Rebeca, pasan los años, tú continúas trabajando, la vida tiene que continuar, el espectáculo tiene que continuar y el mundo gira y viene la mañana, la tarde y la noche, todo lo que nos pasa a todos los seres humanos y llega una telenovela que se llama La traición a tu vida. ¿Y qué pasa en La traición? Ahí conocí a Alejandro Camacho. ¿Qué papel hacías tú? La verdad, del nombre del papel no me acuerdo. ¿Eras mala? ¿Eras buena? Era medio regular, ahí sí. No me acuerdo mucho, pero sí, la novela era padre, fíjate, era con El Indio Fernández. El Indio Fernández, toda una institución, Emilio El Indio Fernández. Imagínate, grabábamos en su casa. ¿Fuamos a primera vista? No, fíjate que no, nos hicimos amigos, muy amigos. Yo creo que esa es una de las bases más lindas de un buen matrimonio. ¿Y empezaron a platicar? Sí, pues trabajábamos juntos y nos quedábamos hasta altas horas de la noche platicando. Que tú te le declaraste con esto regreso. ¿Se le declaró ella a él o no? Ella, Rebeca, yo, puede ser uno de los minutos que cambió tu destino. Vení. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. Rebeca, yo, puede ser uno de los minutos que cambió tu destino. Se le declaró ella a él o no. No, 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 no. No, no, no. El minuto que cambió tu destino.